Ahora venimos con el tema que nos ataña hoy en NotiSeñales. Tenemos una invitada que trabaja en el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Ella está con nosotros hoy. Su nombre es Mónica Rodríguez. Hola Mónica, ¿cómo estás? Yo creo que lo que me obliga ahora es agradecer toda la oportunidad que me estáis brindando por venir aquí a Colombia, por ser testigo de esta relación tan estrecha que existe entre Colombia y España y agradeceros porque me hagáis partícipe de esta celebración tan importante que significa la lucha y por eso os felicito a la comunidad sorda por la celebración que estáis desarrollando durante toda esta semana. Efectivamente vengo del CENELSE, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Este es mi signo. El signo contiene el signo de Lengua de Signos y de Centro. Nosotros nos ocupamos de la planificación y de la política lingüística de nuestra lengua. Creo que lo más interesante es que nos ubiquéis. Somos un centro que pertenecemos al gobierno de España. Se constituyó hace 11 años gracias a la ley que reconoce las lenguas de signos en España, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. En esta ley hay un artículo, el artículo 15, que nos constituye como centro en España y trabajamos por y para también para el movimiento asociativo. Y de hecho recogemos su testigo y su labor en áreas tan sensibles como la planificación lingüística. Personalmente me ocupo en el centro, o el centro se ocupa, mejor dicho, de velar, promover, difundir nuestra lengua en España. Estoy encantada de poder venir aquí y compartir mi trabajo con vosotros. De verdad estoy muy contenta. Excelente, Mónica. Y pues, tú hablas lengua de signos española o colombiana. ¿Cómo es eso? Porque te entiendo perfectamente. No sé cuántas personas sordas de las que están conectadas en este momento a través de nuestro Facebook Live han entendido el mensaje que tú has estado diciendo. No sé, que nos dejen ahí en el chat si requieren del servicio de interpretación a la lengua de signos colombiana o si pueden verlo directamente en lengua de signos española. Que nos digan cuál de las dos prefieren, LSC, LSE. Mónica ya lleva dos días acá y ya ha ido aprendiendo algo de lengua de señas colombiana. Y es que justamente mi pregunta tiene que ver con el CENELSE. Que nos cuentes más qué es y qué es lo que van a hacer con nosotros entre miércoles, jueves y viernes con nosotros. Empecemos porque nos comentes un poco más acerca del CENELSE. Aquí ya tenemos el recuadro de interpretación en lengua de señas colombiana. Así que ya se puede ver. Cuéntanos. La verdad es que va a ser muy difícil en estos poquitos minutos que tenemos aquí poder reflejar todo el trabajo que vamos a intentar desarrollar en estos días. Yo creo que en estos días van a ir surgiendo cuestiones muy relacionadas con la política y la planificación lingüística. Porque además, como sabemos, la planificación lingüística es algo que ateñe de una manera transversal a muchos ámbitos. No solo a los intérpretes o a los profesores de la lengua. Sino que es responsabilidad de toda la comunidad el velar y proteger por esta lengua. Podemos codificarla, recogerla, grabarla, anotarla. Y es muy importante recoger estas muestras porque luego así podremos investigarla y podemos ponerla al servicio de las próximas generaciones designantes. Pero yo creo que van a ser temas muy interesantes, muy oportunos a poder compartir con todos vosotros nuestro trabajo. Excelente, Mónica. Muchísimas gracias por contarnos un poco más. Y yo sé que justamente miércoles, jueves y viernes va a ser un buen momento en este encuentro, estos talleres que vamos a tener también ambas cosas de planeación lingüística que nos van a servir mucho. Nosotros en este momento en Colombia venimos trabajando también en el tema de planeación lingüística. Y de seguro que nos va a servir muchísimo lo que tiene que ver con los procesos que ustedes ya están haciendo. Ese compartir la experiencia de ambas naciones, de seguro que va a servir muchísimo y será muy importante. Ahora, quiero por favor, Mónica, que nos comentes por qué es tan importante la planeación lingüística. Uf. Yo creo que todos somos conscientes de la cantidad de decisiones que tomamos día a día a lo largo de nuestra vida. Pues en lingüística pasa lo mismo. Si lo que queremos es elevar el estatus de una lengua, de una lengua que además está minoritaria, minorizada y que proyecta una imagen que no siempre ha sido la misma y que además no la coloca en el mismo paradigma del resto de las lenguas. Entonces, estas decisiones son las que tenemos que ir tomando para velar por el estatus de la lengua. Y estas decisiones, cuando se hacen de manera organizada y estratégica y planificada, es lo que nosotros entendemos como planificación lingüística. Va a conducir, va a ser la hoja de ruta que nos va a permitir día a día velar por el estatus de la lengua, tomar conciencia de nuestra identidad lingüística, porque en el fondo todos los días hacemos planificación lingüística. Claro, y esto demuestra que la planeación lingüística no se enfoca a un solo aspecto, sino que es transversal, ¿no? Tiene que ver con educación, con trabajo, salud. Hay muchos aspectos de ella, ¿no? ¿Ustedes también trabajan esa transversalidad? Efectivamente, la lengua. La lengua no está parcelada. La lengua no es algo que se desarrolla de manera independiente, sino que crece, se desarrolla y se normaliza. Es nuestra responsabilidad velar y protegerla para que se desarrolle. Y esta responsabilidad es de la comunidad signante. La planificación lingüística y política lingüística lo es todo. Es todo lo que nos va, las decisiones que vamos a tomar y qué consecuencias se dirigen de esas decisiones. Y es que justamente viendo a Mónica acá, yo recuerdo que esta seña, cuando estuve en España, acá es muy importante, es ambas señas. De pronto, cuando ven a Henry y dicen que le hacen esta seña, y algunos tal vez se confunden y dicen, bueno, ¿qué seña es eso, no? Obviamente va a tener que ver mucho con la gestualidad. Y sí, es diferente, ¿no? O sea, no creo que ustedes la hagan con una gestualidad diferente. Yo cuando estuve en España y vi que hicieron esta seña que, como, a ver, a ver, a ver. Un momento, ¿me están diciendo que soy un bobo? ¿De qué se trata, no? Es fácil confundirnos, sí. Bueno, y quisiera preguntarte también acerca del trabajo que se hace allí en el CENELSE. ¿Cómo trabajan ustedes de la mano con la Academia? Nosotros tenemos muy claro que la relación con la Academia es muy importante. Y es muy importante desde el punto de vista de la alianza. Porque tenemos que aprender de la historia. Y no siempre la historia hemos compartido trayectoria. Y lo que sí ha quedado en evidencia es que la universidad no puede ir por otro camino distinto al de la comunidad. Eso ya se ha visto que no funciona, que eso no es garantía de éxito. Lo que es garantía de éxito es velar por ese tipo de alianzas para que podamos trabajar y orientar un proceso de manera conjunta. Lo que quiere decir también que en cuanto a la planeación lingüística, ¿al momento de iniciar también debe ir con la Academia? Siempre, siempre. Por ejemplo, aquí en España hay distintas universidades que proyectan distintas líneas de investigación. Algunas que tienen que ver con la neurolingüística, otras con lingüística aplicada. Y entonces tienen relación con la comunidad lingüística y deben tenerla. Nosotros como CENELSE intentamos hacer esta mediación generando este tejido de alianzas, porque es de la única manera que así los proyectos cobran más solvencia. Y de esta manera avanzar y avanzamos todos. Nosotros lo tenemos muy claro y de hecho es así como se ve en nuestros congresos, en nuestra web, en todas las líneas de trabajo nuestras. Siempre trabajamos y apostamos por generar alianzas. Y es que justamente cuando hablamos acerca de la Academia y lo que nos comentas, lo que nosotros vemos acá en Colombia es que existe un problema. Y es que cuando los estudiantes sordos acceden a la educación superior allí en la Academia, se encuentran con el servicio de interpretación y muchos intérpretes, pues, encuentran dificultades y dicen es necesario crear señas. La pregunta es, ¿es necesario crear neologismos? ¿Cómo lo hacen en España? Con respecto a los neologismos, es importante que lo veamos como ocurre con otras lenguas. No pensar que los neologismos son más importantes o más necesarios en la lengua de signos que en las lenguas orales. No son más importantes que no. Ahora, es muy importante que tengamos presente que las lenguas signadas son mucho más plásticas, tienen mucho más recursos para expresar una variedad de contenidos que no dependen solamente de la cantidad del léxico. Lo importante es que esa generación de léxico o de neologismos parta de la propia comunidad, porque muchas veces decimos que hacen falta y realmente lo que no hacemos es explotar los recursos lingüísticos y léxicos de nuestra propia lengua. No necesitamos, creo que tenemos que ver los neologismos como una aportación más. Ahora, el uso inteligente que hagamos de nuestra lengua nos va a permitir poner en marcha otros recursos para poder expresar esos contenidos que hoy en día pensamos que necesitamos de neologismos. Y de hecho, la historia nos remite que los neologismos que no son necesarios acaban muriendo. Y es que el problema que nosotros vemos ahora en Colombia es que cuando se generan estos neologismos quizás son más controlados desde los intérpretes. Nosotros como federación hemos llamado la atención frente a este aspecto y queremos que se muestre frente a la academia, a la universidad, a espacios educativos, que la comunidad también debe estar allí, que el estudiante no debe estar de brazos cruzados. ¿Cómo se maneja eso allá en España? ¿Son los intérpretes los que crean los neologismos? En España, bueno, a ver, nosotros en el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos no nos ocupamos de gestionar esta generación de neologismos. Nuestro trabajo se enfoca en otras líneas de desarrollo de la planificación lingüística. La lexicografía está en manos de la comunidad sorda y es nuestra obligación respetar y reconocer ese trabajo. De hecho, la elaboración y la gestión de diccionarios desde los años 60 ha estado siempre en manos de la Confederación, en manos de la comunidad signante. Eso es algo que hay que respetar y valorar. El trabajo léxicográfico de la comunidad sorda es el que realmente se pone al servicio de la comunidad y nosotros, como centro de normalización, tenemos que respetarlo. Ellos han sabido conjugar los criterios lingüísticos, la experiencia, las vivencias y el desarrollo y el devenir de la lengua porque está en manos de la propia comunidad. Nosotros tenemos muy claro que la lengua de signos nace por necesidades comunicativas. La lengua es algo vivo, la lengua se tiene que adaptar a las necesidades y al uso que hacen de ella las personas, las personas que tienen que hacer un uso responsable de la lengua. Ok. Deseamos que nos sigas contando más de esto, pero la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Ojalá que las personas que ya saben de este tema que vamos a estar desarrollando entre miércoles, jueves y viernes, pues vamos a tener unos talleres que estarán a cargo de Mónica, unos talleres a cargo del INSOR y otros expertos, pues los invitamos a ustedes a que puedan inscribirse, los puedan ver. Ahora van a venir Joaquín y Juliana quienes van a contar más acerca de lo que se está haciendo. Ya tenemos varias personas inscritas en este encuentro, pero pues deseamos estar allí, ¿no? Muchísimas ganas. Bueno, y esto no solamente será por esta vez, ¿no? Sino vienes 2023, 2024. Encantadísima. Qué bueno que puedas estar acá, ¿no? Y que no vengas solo, sino que vengan más personas. De hecho, yo le he pedido a más personas de ya que puedan venir. Mariluz. A Mariluz que pueda estar y que nos acompañe acá. Vamos a ver si para la próxima la pescamos y la traemos acá. Yo me la traigo, no te preocupes que yo me la traigo. Tú me ayudas. La pescamos, traemos ese anzuelo y la traemos para acá. Es que justamente desde España y Colombia, pues como ya se tienen esas relaciones de vieja data, en las que hemos compartido experiencias mutuas, pues de seguro que esto va a ser de gran ayuda. Y que el tema de la planeación lingüística, pues no venga de la nada, que no venga de manera difícil, sino que podamos ver esa experiencia y que construyamos también lo propio acá en Colombia. Ahora bien, recuerdan ustedes también que desde la Federación Mundial de Sordos, también se habló hace un tiempo el lema que fue para la Semana Internacional de las Personas Sordas, que es la lengua de señas nos une. Y es lo que estamos viendo acá. La lengua de señas nos une con Mónica.